¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que empiece el video bien, quiero recordarles que pueden seguirme en mi Twitch, el cual aparece aquí. Voy a estar haciendo transmisiones todos los días, así que pueden encontrarme cualquier día en la tarde. Y aparte, a todos los que me sigan, estoy pensando en hacer un sorteo, entonces por ahí voy a arreglar todo. Así que vayan en este momento y síganme aquí en Twitch. Y ya, que venga el video. ¿Cómo puedo aparecer en la pantalla? Así, como Mad Max, siguiéndome. ¡Oh! ¿Vieron el lagazo que me dio? ¡Oh! ¿Vieron el lagazo que me dio cuando estaba...? Me va de la jodida hoy el juego. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿What the fuck? ¿No me la creo que fuera solo por la Galaxy? Pinche oído. Ese tiro fue tan divertido. Oigan, ahora no me dan materiales. Sí, sí, sí. Traigo muchos materiales solo por eso, ¿verdad? ¿Soy yo o había una...? No. Ah, no sé qué llevarme. Qué difícil. No. Ah, primer punto. Ya no me acordaba que estaba en el torneo. Uy, sí está la espada. Ya la escuché, ya la escuché a lo lejos. De hecho, viene. Ya no... Sí. Me largo. Me largo. Viene ese güey. Oh, oh. Llegó. Uy, uy, ay. Ok, es lo que decía Craven. Ah, ¿ya era como salgo? ¿Se puede editar? Ajá. Ajá. Hacer un poco de ruido. Un headshot con el sniper pesado me dejaría casi sin vida. Ok, haciendo un poco de ruido. Uy, ¿quién me siguió? No alcanza a ver. Pero hola. Cerrando. No llego. No. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué, qué, qué? What the fuck? ¿Qué? 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 Se bajo Este es video, este es video, este fue video Este es video, este es el video más Que van a ver en su vida Chicos, muchas gracias De verdad por haber visto el video, no olviden darle me gusta Y recuerden ir a Twitch Por favor, quiero agradecer Totalmente a Cosme Que es un seguidor, que me habló Para decirme que él ya había dejado jugar Fortnite, pero que acababa de comprar No sé si el teléfono o la tablet No me dijo, entonces me quería dar de regalo La Galaxy, entonces este video Y muchas transmisiones Con la Galaxy puesta, van a ser Gracias a Cosme De verdad, muchas gracias hermano, te lo agradezco De corazón, es un épico regalo Y de verdad, que cool Gracias a ti voy a poder tener la Galaxy Skin O sea, chicos Busquen algún familiar, algún amigo O alguien, tiene que tener la fucking Tablet o lo que sea, que se las pueden regalar Yo no esperaba eso, de la nada Cosme me envió el mensaje y me dijo Y de verdad, muchas gracias Cosme, te lo agradezco de corazón Eh, tengan buen día No olviden darle me gusta Y espero que estén suscritos Nos vemos en Twitch Yo soy Chris Kodek y hasta la próxima Chao chicos Chao chicos Chao Chao